Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Pamboleros, el fútbol desde todos los ángulos. Mi nombre es Juan Romero y aquí estamos el día de hoy, listos para llevarles la información más relevante del fútbol nacional como internacional. Hay mucho que comentar y como siempre nos dimos a la tarea de invitar a grandes amigos, grandes expertos, a los cuales les agradecemos de antemano que hayan aceptado la invitación para platicar un ratito de fútbol con nosotros. Y saludo primero con muchísimo gusto con las damas. Hay que empezar, señores, no se enojen. A Ali Huidobro que está de nueva cuenta con nosotros. Ali, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Juan, muy buenas noches, Fernando, Alejandro. Los saludo con muchísimo gusto desde el Caribe Mexicano. Así es, muchísimo gusto me da acompañarlos de nueva cuenta con ustedes. Es para mí un gusto. La verdad la paso súper bien platicando, de pronto debatiendo. Y ahorita hay temas, ¿no? Estuvo recién el clásico joven y creo que hay mucho de qué hablar, mucho de qué exprimirle. Pero también un sabor de boca extraño que tenemos propios y extraños que de pronto no entendemos qué está pasando con el negocio del fútbol. Y pues me refiero a la creación de la Superliga. Esto y mucho más los invito también a todos los que se unen a este video, que compartan, que de pronto que opinen también, ¿no? Porque queremos leerlos, queremos escucharlos. Y pues sí, vamos a estar acompañándolos aquí con ustedes en un momento muy agradable. Totalmente de acuerdo, Ali. Qué gusto que estés de nueva cuenta con nosotros. Saludo ahora, con muchísimo gusto, Alejandro Asmiti. Alex, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Juan? Un gusto saludarte también a Ali. Mucho gusto, no me había tocado estar con ella. Obviamente a Fer y a Iván, que ya hemos estado en otras ocasiones para aquí para platicar, como bien dice Ali, de muchas cosas que han surgido en estos últimos días. Un gusto estar aquí con ustedes. Claro que sí, el gusto es nuestro, Alex. Y por último, pero no por ello menos importante, al buen Iván Ruiz. Iván, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Juanito, Fernando, Alejandro, y sobre todo a Ali, que tampoco la conocía. Muchísimo gusto. Hola, mucho gusto. La verdad es que, como dice Bob Dylan, los tiempos han cambiado. O es lo que te quieren hacer creer. El mundo está más de cabeza que de costumbre. Entonces vamos a platicar porque creo yo que viejas fórmulas, que las quieren hacer nuevas, no van a funcionar. Se los pongo así. De eso y más estaremos hablando. ¿Cómo no, Iván? Fernando Rodríguez, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Por supuesto, saludar a Alex, a Ali, a Iván. Saben que siempre es un gusto charlar con ustedes. Mucho que comentar, mucho que platicar, mucho que conocer todavía. Creo que esa también es una realidad y pues poco a poco nos iremos enterando de más cosas. Sin duda alguna. Y bueno, chicos, pues vamos a comenzar porque bien lo acaban de mencionar. Ustedes creo que hay temas para dar y regalar en estos momentos. ¿Y qué les parece empezar precisamente por, creo, el tema más candente de estas últimas horas? Ya ni siquiera días. De estas horas que es, sin duda, la creación de la Superliga Europea. Un tema que ha levantado mucha polémica, mucha ámpula, que pues seguramente también seguirá generando mucho contenido en los siguientes días. Porque sin duda apenas estamos viendo, creo que el inicio de una muy probable larga novela. Y creo que vale la pena comentarla. Y quisiera comenzar contigo, Ali, preguntándote, a tu parecer, ¿qué te pareció precisamente la creación de esta Superliga? Que, pues, bien que mal ha dividido opiniones. Pero quisiera saber tu sentir como aficionado, primero que nada. O sea, tu sentir de si te agradó esta nueva propuesta que se está generando en Europa en los últimos días. Vuelvo, repito. O si de alguna manera no te llama tanto la atención. Bueno, primero gracias por darme, cederme la palabra. Tengo mucho que decir, de verdad. Quiero desahogarme y creo que este es el momento para hacerlo. Y es que es un tema que definitivamente abre, hay muchos panoramas, ¿no? Abre muchas expectativas, que si es bueno, que si es malo. Pero finalmente creo que lo principal es que viene a darnos un golpe de como balde de agua fría para todos los que somos aficionados al fútbol. Y que nos dice, esto es un negocio. O sea, tal cual, ¿no? Las grandes empresas, el día a día, ustedes que están aquí conmigo, yo, todos nos movemos por el dinero, para bien o para mal, ¿no? Digo, desafortunadamente salimos a trabajar para obtener el pan de cada día porque necesitamos el recurso, ¿no? Entonces, creo que si lo tomamos o partimos de este tema, el crear algo que sea beneficioso, obviamente, económicamente, para un equipo, lo van a tomar. Una institución, lo van a tomar. Y si es para un jugador, lo va a tomar. Entonces, creo que no debemos o no nos corresponde tanto criticar en ese aspecto porque estamos muy conscientes, tanto medios como aficionados, que esto es un negocio, ¿no? Digo, ya más allá de lo romántico, que pasa en la cancha, la cancha, que el amor al equipo, a la playera y todo esto, creo que es un negocio y esto lo tenemos muy en claro. Ahora bien, lo que cuestiono y me parece extraño e incluso lamentable es que la UEFA o la FIFA sean pues grandes empresas, grandes instituciones que de pronto tengan o sientan que pierden el poder y lo controlan con un no vas a participar a tu jugador porque es la cláusula. No vas a participar en tu selección, no vas a participar pues en un mundial como Qatar, ¿no? Entonces, partiendo de este punto, ya no me parece una cláusula, me parece una amenaza. Entonces, cuando haces una postura de este sentido, me parece que es como si no estás conmigo, tampoco, o sea, no puedes estar con nadie más, ¿no? Así que como Alex que se aferra a ti, pero no quiere que estés con nadie más, pero tampoco te quiere contigo. Entonces, obviamente, estás conmigo, pero en esta situación también hay otro tema, ¿no? ¿Qué está pasando con la Champions actual? Se habla que se pierde el interés, la competencia tiene que cambiar de formato, se tiene que actualizar, pero definitivamente los equipos no están bien en la Champions o en la competencia como día a día pensamos que todo está bien, pero realmente no lo están, ¿no? Entonces, tras este disgusto, se abren unas puertas como es la creación de esta Superliga, entonces definitivamente lo toman, les dicen que les van a pagar incluso el doble que la Champions, pues lo van a tomar, ¿no? Equipos como el PSG, pues no pueden tomarlo porque los dueños son de la FIFA, pero bueno, ese es creo que otro tema, ¿no? Pero sí, esa postura de poner una cláusula y no es una cláusula, es una amenaza y creo que un jugador, por qué tiene que, o sea, si es de la institución, por qué tiene que sufrir una consecuencia que me parece devastadora tanto para ellos, para nosotros los aficionados que sí queremos ver un mes y unas estrellas jugando en un Qatar, en un Cristiano Ronaldo quizá por última vez, entonces ese es la, ese es mi sentir, mi enojo y sobre todo vamos a llamarlo frustración porque nada podemos jugar. Claro, ahora, Alex, de igual forma me gustaría saber tu opinión respecto a la creación de este nuevo torneo que está, pues, por iniciar aparentemente en agosto, si todo sigue sobre ruedas, que aparentemente así será, y también me gustaría saber tu opinión de por qué crees tú que no hay equipos alemanes, al menos en principio, en los, en la lista esta de fundadores, porque sí es algo que llama la atención, están los más importantes de España, de Italia, de Inglaterra, pero no hay ningún equipo alemán, ni Borussia Dortmund, ni evidentemente el más grande del conjunto, bueno, del país alemán, que es el Bayern Múnich. El más grande de Europa, mi estimado, este Juan, está bueno, está bueno, esa era una broma, nada más, pero, pero sí es interesante ver ese detalle, o sea, de entrada, bueno, veamos, ¿no? Está el famosísimo Big Six, que, pues, son obviamente seis de los clubes más importantes de Inglaterra, del fútbol de la Premier League, obviamente los tres más, este, populares o importantes de España, ¿no? Que es, obviamente, el Real Madrid, Barcelona y el Atlético, y, obviamente, los de Italia, ¿no? Que el Milan, realmente más por la historia que por lo que realmente está haciendo ahorita, Inter, pues, va resurgiendo, puede ser campeón, y la Juventus, amplio dominador, ¿no? Pero en Champions, curiosamente, no trasciende. En el caso de Alemania, hoy ocurrió, hoy quedó muy en claro por qué no está, este, el Bayern Múnich, ¿no? Está claro que los buscaron, o sea, ¿eso es un hecho de que los buscaron? Ajá. No, no los buscaron. Ok. Ellos dicen que ellos se apegan, ¿no? Al tema. Obviamente, también el Porto, este, al Porto lo buscaron, dicen ellos los del Porto, y que finalmente no aceptaron, ¿no? En el caso del Bayern, pues, es un equipo que, pues, tendría que estar en una Superliga, bueno, pensando en la trascendencia y en la historia. Creo que es el que más faltaría de entrada, porque coincido contigo, Juan. Obviamente, faltarían algunos otros, pero, sin duda, el Bayern es un equipo de trascendencia. De hecho, si vemos el Top 5 de títulos en la Champions League, es el único que no está, porque, obviamente, el Real Madrid es el más ganador, después es el Milan, y después hay un triple empate, ¿no? Para el Top 5, que es, obviamente, Barcelona, Liverpool y el Bayern, ¿no? Entonces, el Bayern tendría que estar, pero ahí se habla, a lo mejor, de una cuestión de discrepancia, ¿no? Con el proceder que ha tenido el Bayern. De hecho, también, siendo muy sincero, porque no, porque yo me guste el Bayern Múnich, no voy a defender el tema de que Karl-Heinz Rummenigge dice que es porque hay que apoyar a las minorías. Bueno, pues, si eso hiciera el Bayern, no dominaría como lo hace la Bundesliga, ¿no? Que, en cuanto a un jugador importante, sale de otro de los equipos, o sea, caso Manuel Neuer, con el Schalke, o... Lewandowski, en su momento. Lewandowski, Hummels, y, obviamente, Mario Goetze, con Borussia Dortmund, inmediatamente van, lo buscan, lo compran, y, entonces, ya lo ponen a jugar con ellos y siguen dominando, ¿no? O sea, ese argumento es falaz, es una mentira clara de Karl-Heinz Rummenigge, sí hace falta, o sea, sí va a ser importante. Yo no dudo que, obviamente, dicen que necesitan otros tres fundadores, y, dentro de los otros cinco, pues, obviamente, sí tratarán de que se genere algún equipo importante del club al alemán. Al momento, pues, hay una discrepancia, no nada más de las ligas como la alemana o la francesa, ¿no? O si incluso también de la propia Premier League, de la Liga de España. Entonces, hay que ver, finalmente, si se va a dar, pero sí, sí hace falta, y sí sorprende. Yo creo que eso es lo que más sorprende la ausencia de un equipo como el Bayern Múnich, porque, como bien lo comentaba Ali, ¿no?, del tema del Paris Saint-Germain. Ellos, no, aunque son de los nuevos ricos y quisieran estar, no pueden, porque los dueños son Qataríes, y, obviamente, les dieron el Mundial entre toda la tormenta que generaron con estas cuestiones de corrupción y de todo eso, pues, sí, obviamente, sería el colmo que le dieran un golpe a la UEFA y, a su vez, a la FIFA, ¿no? La FIFA. Sí, claro. Ahora, Iván, de igual forma, tu sentir respecto al surgimiento de esta nueva Superliga, y si crees que, como dice Florentino, es para salvar al fútbol. ¿De qué? ¿De qué vamos a salvar al fútbol? ¿De ellos? ¿Quién es el malo? ¡Económica, Iván! ¡Por favor! De ellos, o sea, de ellos, a ver, ¿quién paga 200 millones de dólares por un jugador? ¿Quién lo está sobrevendiendo? ¿En qué momento le pagas 550 millones a un jugador, por más que sea el mejor del mundo? ¿A quién? ¿A quién están salvando del fútbol? ¿Los están salvando de ellos mismos o de quién están hablando? Yo nada más voy a poner un ejemplo práctico de por qué yo no puedo apoyar esta Superliga y por qué yo estoy muy en contra. JP Morgan es la instancia financiera que está patrocinando esta Superliga. JP Morgan es una de las entidades financieras que fue salvada por Alan Greenspan en el 2008, cuando hubo una recesión económica muy importante, una burbuja financiera terrible, la cual perdieron mucha gente sus casas, mucha gente su trabajo, mucha gente su vida entera. Yo no puedo creer que una institución financiera que fue salvada por el gobierno de los Estados Unidos se atreva en este momento a calificar salvar el fútbol y venderle espejitos a Fiorentino y venderle espejitos a la puerta y venderle espejitos a todos. Yo no puedo creer que se esté manipulando a la sociedad, a la sociedad futbolística, de que esto es un salvamento del fútbol. ¿De qué lo están salvando? De que tengan otra vez su vida de nueva cuenta como antes en el fútbol, de que puedan gastar a lo idiota por jugadores que no han hecho nada, y sí te estoy hablando a ti, Barcelona, que no han hecho absolutamente nada y has pagado más de 5 mil millones de euros, que es lo cual estás ahorita endeudado con más de medio, yo creo que la mitad de las entidades financieras de Europa, yo creo que medio Suiza lo tiene ahí embarcado el Barcelona. ¿De qué están salvando al fútbol? O sea, están en el mismo barco, perdón, lo que está sufriendo el Real Madrid lo está sufriendo Alevrijes de Oaxaca, lo está sufriendo el Olimpia de Honduras, lo está sufriendo el Masembe de Nigeria. Perdónenme, pero estamos en el mismo barco, y querer saltar de él es como querer decir, pues tenemos con qué, como yo les decía, Fiorentino puede estar ahorita diciendo muchas cosas, muchísimas cosas de que el fútbol lo estamos salvando, vamos a hacerlo ultra más interesante. Sí, pero traes un Rolex en la mano. Sí, pero estuviste con una comitiva de seis coches para llegar al chiringuito de jugones. ¿De qué estás salvando al fútbol? ¿De ustedes mismos? Pues que lo hagan. Y ahorrenos la pena, porque si la FIFA y la UEFA realmente van a tomar cartas en el asunto, realmente tienen todas las posibilidades legales de cortar todo. ¿Y es una pena? Sí, es una pena. Y como dijo Fiorentino, hay que cambiar el fútbol, perfecto, vamos a cambiar, quitándonos de gestorios, quitándonos gente que parece que son grandes, pero en ese momento no se están comportando como grandes. ¿Cómo van a repartir el dinero? A ver, ¿van a juntar a todos los presidentes de los otros equipos y les van a aventar billetazos? Así de, agarren lo que puedan, agarren lo que puedan. No lo van a hacer. Es una reverenda tontería. Y si la UEFA y la FIFA tienen con qué hacerlo, no van a hacer. Y yo les voy a dar unos tips. Sí, por favor, que la FIFA y la UEFA prohíban que cualquier equipo que negocie con ellos, cualquier jugador, sea también baneado de cualquier competencia de FIFA. El jugador no puede regresar a cualquier competencia de FIFA. Porque no es el punto de que sufran o no sufran. Pero ya sabíamos de esto. No es la primera vez que se habla de una Superliga. Ya tenían dos años amagando y amagando y diciendo, nos vamos a ir, vamos a ir. Esto, ¿cómo se llama? No nos conviene a todos. Pero no les conviene porque ya no podían soportar tantos sueldos. Ya no podían soportar tantas metidas de pata de ellos mismos. Porque, perdón, aunque el Real Madrid ha ganado tres Copas de Europa, lo hizo por Cristiano Ronaldo. No lo hizo por casi todo el equipo. También la han defecado, porque no puedo decir la otra palabra, en muchos pichajes. Y ahí es el caso de Luka Jovic, por el cual pagaron casi 40 millones de euros. El cual ahora media la está rompiendo en otro lado. Entonces, hoy la Superliga nos está dando a entender que tenemos clases sociales en el fútbol. Y que van a ser muy marcadas. Y que los ricos van a querer seguir siendo ricos. Los que quieren ser ricos y que tienen el dinero que son los nuevos ricos, ya diría el Titanic, que son nuevos ricos. No los van a dejar a su nivel. Y los pobres van a estar peor de jodidos. Entonces, ojo con eso, porque creo que más allá de que hacerle bien al fútbol, lo van a secuestrar. Y va a ser mucho más terrible lo que sigue. Cualquiera de las dos decisiones. Si esta Superliga llega en curso, que parece que sí, porque ya tienen contratos firmados. Es lo que dicen. O si viene el baneo masivo más importante de la escena del fútbol. Y volveré a decir, y con esto termino, mi frase que siempre digo, no sean clientes de un club, sean hinchas. No importa que no compren una playera original, no importa que no puedan comprar el paquete de televisión donde los pasan. Si tú eres un hincha de fútbol, lo vas a querer. Hagas lo que hagas con él. Con eso termino. De acuerdo. Ahora, Fer, voy contigo. Ya vimos, escuchamos, mejor dicho, la visión catastrófica de Iván. Pero me gustaría saber también tu sentir respecto a este torneo. Dime, a ver, también algo que también le pregunté a Ali al principio. ¿Tiene atractivo para el aficionado esto, sí o no? Yo creo que evidentemente el aficionado, cuando le pongan ya en el menú Real Madrid contra Juventus, e incluso, no sé, Barcelona frente al Manchester City, la gente lo va a ver, Fer. Sí, y ese es el tema. Y eso es un poco lo que se estaba tuiteando, que ha sido días de mucha lectura y muchas opiniones encontradas, más que información. Inclusive lo mismo que plantea hoy Florentino en el chiringuito. Es este sentido de que, al final de cuentas, la gente va a pagar por ver partidos. La gente va a pagar por ver los mejores encuentros y no les va a importar mucho en ese tema. Porque cuando se los pongan ahí en la mesa, aunque creo que va a haber modificaciones todavía mucho más adelante y va a haber todavía muchas cosas, va a ser así. Porque al final de cuentas, y desgraciadamente así es. Porque, o sea, y se lo digo Iván, y se lo digo Alex, y se lo digo Ali, y tú Juan lo sabemos. O sea, nosotros, nosotros, no somos el target al que estos clubes van. Nosotros sí podemos ver fútbol y podemos ver partidos, tal vez no cada semana, pero sí nos podemos chutar un Puebla Mazatlán, un Atlético de San Luis, este, contra, no sé, contra Juárez, ¿no? De repente nos podemos chutar un Eibar contra Levante, porque así sucede. Pero el aficionado en general no lo hace y ni lo entiende y ni lo va a querer entender. Va a querer ver el partido más interesante, porque es el que se promueve, porque es el que se vende más y porque es el que te deja más dinero. Así de simple y sencillo. Pero no está salvando el fútbol. Porque también esa es la realidad. Pero no está salvando el fútbol. Iván, no te estoy diciendo que vas a salvar el fútbol. Lo que te estoy diciendo, Iván, es que se va a repartir mucho más dinero y se va a generar mucho más dinero, que es lo que quieren. Tan simple y sencillo como eso. ¿A quién le van a repartir el dinero? Entre ellos, es ellos. Ellos quieren tener el dinero que verdaderamente generan. Eso es lo que ellos quieren. Porque es como las multas de la Federación Mexicana de Fútbol me dicen que van a pagar 75 millones, pero mientras yo no veo un recibo, yo no les voy a creer que pagan 75 millones de pesos. No le hagan al cuento. Ese es el tema, Iván. Pero también aquí no solamente son los clubes, son las mismas televisoras y son las mismas empresas que están negociando y que te están exigiendo eso. Porque volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el partido? ¿Por qué luego vemos al Real Madrid-Barcelona a las 5 de la mañana por momentos en la Liga? ¿Por qué así decidieron? No, porque justamente la Liga y estos clubes tienen contratos en Asia, principalmente en China, y es para que allá se pueda ver el partido en un horario, digamos, de cierta manera estelar, si lo queremos ver. Así se pueda ver y se puedan cumplir contratos. ¿Por qué de repente se juega la Championship Cup en Estados Unidos y en Asia, no? Por lo mismo, por estas mismas situaciones, solo que aquí ya estos clubes tomaron las riendas y se fueron por arriba de las instituciones, cerraron más este tema y, ojo, le están compitiendo a la UEFA Champions League y es lo que quieren porque ellos no están de acuerdo con los derechos que se les pagan. Ellos quieren más dinero y ya vieron que pueden obtener más dinero así de simple y sencillo con este tema. Al final de cuentas, y es lo que se dice, también van a ofrecerlo al mejor postor y el mejor postor lo va a comprar y lo vamos a consumir seguramente, si se da así, seguramente la afición lo seguirá consumiendo, pero bueno, estas son como las primeras... Esto te iba a decir, Fer, ya van a oficializar la International Champions Cup, eso es lo que va a hacer la Superliga, la International Champions Cup. Exacto, justamente, es algo muy, con un modelo muy similar, entonces todavía es cuestión de ver qué va a suceder porque vuelvo a lo mismo, entre amenazas no va a suceder nada, 72% de los ingresos del fútbol europeo provienen de estos 12 clubes fundadores, ojo a eso. Sí, pero los 300 jugadores que han pasado en esos equipos vienen de equipos chiquitos, los cuales no podrían sobrevivir, o sea, están cortando la cadena alimenticia, literal. Sí, no, no estoy diciendo que no, solo estoy diciendo eso, o sea, vuelvo a lo mismo. Ahora, por ejemplo, Ali, a tu parecer, cuando arrancara este nuevo torneo, ¿a ti te llama la atención verlo? Mira, hipócrita y mentirosa sería, se diría que no, o sea, prácticamente, o sea, consumimos fútbol y por el lado que lo quieras ver, aunque nos pongan una liga de expansión, lo he visto, me tocó vivirlo, me quitaron el ascenso de tenerlo enfrente a una cuadra y me pusieron expansión y ahora, ni modo, es lo que hay, ¿no? Entonces, a base de eso, pues, depende de qué te, como dijo Fer, ¿no? Lo que te pongan en el menú, o sea, definitivamente no voy a decir que no, tampoco voy a decir que tengo una postura de apoyar o algo así, bueno, finalmente, en opinión, claro está, ¿no? Pero, finalmente, sí, la liga que nos pongan, eso lo vamos a concentrar, porque los equipos que están ahí participando, los que están uniéndose y los que están apoyando y los que ya pusieron su postura de manera oficial, pues, son los que llaman la atención, ¿no? Entonces, la respuesta es, pues, sí. De acuerdo. Ahora, Alex, también me gustaría preguntarte, vaya, a final de cuentas, UEFA y FIFA están molestos también con estos equipos porque ya no les están siguiendo su jueguito, porque hay que decirlo también, se venía un nuevo formato de Champions con muchos más equipos y que a final de cuentas, ahorita también, este, ya si nos lo planteábamos seriamente, le iba a quitar un poco de atractivo a este certamen porque iban a llegar más escuadras que quizás no merecían estar en ese, en ese torneo, Alex. Es que acá justamente vas a mencionar un detalle que hace rato compartía yo ahí incluso en las redes, ¿no? O sea, del tema de la molestia de FIFA y de que se medie y que se dialogue. Aquí el problema es que lo están haciendo en la Superliga totalmente lo opuesto a lo que hizo FIFA, por ejemplo, con el Mundial de 48 selecciones, ¿no? O sea, creo que hay modelos perfectos para los torneos o por lo menos que funcionan y creo que lo están, este, aquí con la Superliga se van al otro extremo, ¿no? Nada más los equipos que podemos, los que tenemos dinero, los que tenemos recursos, competimos, nosotros ganamos. Todos váyanse por un tubo. Todos felices, váyanse por un tubo. Y, por ejemplo, en el Mundial de 48, a baratas, un evento que es muy atractivo, es muy interesante, creo que con 32 era el límite, no que ahora en un Mundial de 48 vamos a tener grupos de tres y vamos a tener, no sé, un partido, no sé, pensaríamos que un, con todo respeto, bueno, a lo mejor ni digo nombres para no compartir el respeto a nadie, pero podemos tener partidos nada atractivos, ¿no? Entonces, ese detalle, ahora con la Champions, ahorita de hecho lo platicamos antes de comenzar, ¿no? La transmisión, la nueva Champions, ¿qué nos dice? Que ahora van a ser, en vez de 32, van a ser 36, se van a hacer grupos, nueve grupos, clasifican los mejores, ocho, y después del nueve al veinticuatro, le copiaron la idea a la brillante Liga MX y hicieron una reclasificación del nuevo al veinticuatro, para hacer una ronda como de dieciséisavos de final, para ya después que clasifiquen y ya con eso tenemos los octavos, ¿no? O sea, es una Europa League, es una nueva Europa League, una Europa League, ¿no? Pero, por ejemplo, este, Juan, un detalle importante, si llega a existir la Superliga, obviamente no pueden, o sea, van a coexistir, sí, porque pues un torneo no es hecho por la UEFA y obviamente avalado también por la FIFA, va a existir la Superliga y tiene que seguir existiendo la Champions, pero en la Champions quienes van a estar los como lo llevó y el Betis, la clasificación, o sea, que hoy borró a los que están, los tres que están arriba para poner que el Sevilla va de líder y después es la Real Sociedad, o sea, y después van ellos, o sea, entonces son los que van a acudir a la Champions, se muere la Champions, o sea, con todo respeto, no son los equipos que quiere la propia Champions, ¿no? O sea, la Champions tiene que tener a estos conjuntos que sí aportan muchísimo dinero y que además también estén algunos otros, o sea, eso es interesante, que haya un equilibrio en ese sentido, no les está dando y también esas presiones son como bien lo mencionaba Iván hace rato, ¿no? Esto no es de ahorita, esto es de varios años y que derivaron en que ya la UEFA por fin tomara una decisión porque no le alcanza a la UEFA ya el dinero, ¿no? Para dar los premios y repartirlos, entonces busca incrementar el número de participantes, obviamente no de nivel y con eso tratar de que haya un poquito más de incentivos, el problema es ese, que están cayendo en una cuestión en vez de reestructurar el fútbol, o sea, si no te alcanza, ya no hay, está la pandemia y ni modo, pues reajustas y reestructuras con lo que tienes para verdaderamente salvar el fútbol, ¿no? como ahorita, como bien lo menciona Iván, ¿no? Ahí echándose aire con los billetes de Florentino tratando de salvar el fútbol, ¿no? O sea, como yo hace rato dije de la falacia de Karlsheim Rummenigge, lo de Florentino también es una mentira. Claro, ahora Iván, de verdad no hay nada que te llame la atención de esta nueva Superliga, ahí está el Inter, este Iván, y también hay que decirlo, quitamos la paja, como diría el mismo Florentino Pérez de la Champions y quedaron los equipos que realmente la gente quiere ver, está el Madrid, está el United, está la Juve, Iván. Sí, no, o sea, y podrán estar también, o sea, ¿por qué no también ponemos a Boca Juniors y a River Plate? Total, o sea, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo interesante para todo el mundo, ¿por qué no ponemos al Galaxy? Ahí mismo, o sea, yo solamente voy a... International Champions Cup, inviten a la América también. El Mundial de Clubes, es el nuevo Mundial de Clubes. El Mundial de Clubes, sí. El Mundial de Clubes anual, yo solamente voy a poner tres puntos. El boxe hace mucho tiempo tenía una gran crisis, estaba peleando mucho por la idea de no tener recursos, vino Sulaiman y les dijo, ya tengo una gran idea, vamos a poner todas las peleas importantes en pay-per-view. ¿Qué fue lo que sucedió? Durante muchos años, el pay-per-view mató muchísimo el box porque pagaban muchas grandes cantidades de dinero por peleas que duraban dos rounds. Sobre todo en la parte de cuando fue la época de Mike Tyson, ¿no? Aquí va a ser similar, ¿eh? ¿Quién es el dueño del negocio? Fiorentino. ¿Cuántas veces vamos a ver Real Madrid campeón? Porque hoy lo vimos y dijo, yo no sé, yo me quito para adelante, pero mientras tanto, mientras no me quiten, yo me quedo aquí toda la vida, ¿eh? No pasa nada. Porque pues obviamente conocen la situación. ¿Que el fútbol se va a salvar? No sé. Mientras dos, ya les dije, mientras varios niños lleguen con un balón y pongan dos piedras de portería y se dividan en grupos y empiezan a jugar, eso es fútbol. ¿Eh? Que lo quieran hacer, que lo quieran hacer profesionalmente, que la forma en cómo se está este fútbol organizado, profesionalizado y comercializado termine, puede ser. Pero el fútbol no se va a morir, ¿eh? Mientras un niño tenga una pelota de fútbol, no se va a morir. No le crean a los falsos profetas. Los falsos profetas nos llevaron a cuatro años de porquería en el mundo entero. Si no, pregunten a Estados Unidos cuando no entro. Así. Entonces, ojo que el populismo sirve para muchas personas porque también se están escudando en que el Real Madrid tiene, el Real Madrid y el Barcelona, el Chelsea, el Liverpool, tienen aficionados en todo el mundo y eso es verdad y les generan muchísimo dinero. Pero de nueva cuenta, ¿de dónde están sacando? El niño que le va al Real Madrid también le va a otro equipo, ¿eh? También. O sea, que no vaya en España también le va a otro equipo y le van a otras latitudes. Están jugando en otro tipo de situaciones. Y por último, yo creo que va a ser interesante y va a haber gente que lo pague. Sí, va a haber gente que lo pague. Vamos a ver cuánto les dura la novedad. Big Brother duró muchos años, pero la novedad solo les duró dos. Igual, y hay otras partes del mundo donde las novedades son bien bonitas y puedes pagar muchísimo dinero por ellas. Pero hoy la gente ya no juega Guitar Hero, güey, y la gente ya no tiene un tamagotchi en la novedad se acaba. Y en el fútbol es peor, porque si le das lo mismo y lo mismo y lo mismo, se van a cantar. Y al final de cuentas, las ideas y las historias de las aficientas siempre nos van a traer más que ver siempre al Real Madrid o al Barcelona o al Bayern Múnich campeón todo el tiempo. ¿De dónde sacaron a Iván? Soy su fan. Pero ya no hay tanisientas, Iván. Ya no hay tanisientas. Deja de ver el fútbol romántico. Bueno, la última final de Champions es tanisientas. Le echa demasiado. Me encanta cómo le echa demasiada salsa a los tacos. Oigan, ¿le puedo hacer una pregunta, Iván? Venga. Por favor. Muy bien, Iván, bueno, tu postura sí fue de, incluso nos mencionaste de los patrocinadores de esta nueva Superliga y, pues, por ejemplo, ¿cuál es tu postura de los equipos que decidieron ya unirse porque simplemente van a ganar el doble que les ofrece la Champions, ¿no? Entonces, tomar esa decisión como equipo grande, como equipo fuerte, como equipo redituable, ¿cuál es tu, pues sí, y tu postura? Ojo que estamos hablando de equipos grandes e históricos, pero ya no estamos hablando de equipos multimillonarios. Ya no estamos hablando de eso. Los equipos que están yendo a esta Superliga, y hay que verlo bien, tienen déficits de deuda muy grandes. El del Barcelona es de 5 mil millones de euros. Nada más. Ya no pueden fichar. ¿Eso lo va a salvar? Diz que lo va a salvar. O sea, ¿cuánto les pueden pagar por derechos de transmisión? ¿Mil millones? ¿Mil, dos mil? Y los del Barcelona se tienen que repartir en 15. ¿Cuánto le va a tocar al Barcelona? ¿De los 5 mil? Nada más ahora van a endeudarse 4 mil 500 millones. No, hombre. ¿Cuánto les salvaron? Va a generar 4 mil 500 y va a ser repartido entre todos. 4 mil 500. O sea, porque la tajada no es la misma. Te digo, es una parte de la apariencia. Aparentamos ser lo que creemos ser, porque es cierto, la historia del Real Madrid, del Barcelona, del Chelsea. Bueno, ni del Chelsea, yo no entiendo que están ahí. O sea, esa no es tu familia, Duy, por favor, quítate de ahí. Ninguno de ellos son así. Pero son clubes que han querido serlos. Sí, claro, pero por ejemplo, ¿dónde está el Ajax que tiene más copas que el Atlético de Madrid? Totalmente. Pero o sea, ¿están bien, están mal, lo hicieron mal, o están traicionando, ni Judas fue así. O sea, esa era como que más mi pregunta. El punto es que no lo hacen mal, porque al final de cuentas tienen que salvar el barco como puedan. Son equipos que atraen a mucha gente, sobre todo los españoles, creo que los que son los abanderados de esto. Los italianos siempre han tenido un severo problema de ser rijosos toda la vida. Entonces, mientras mejor les vaya, a ellos no les importa incluso irse a segunda división o tercera división por amaña de apuestas. Eso lo sabemos, históricamente ha pasado. Entonces, ¿cuál es su postura? Al final de cuentas no lo vamos a ver, quizá no lo vayamos a ver nosotros en un futuro, pero recordemos una cosa. El fútbol, el Real Madrid en los 50 no era el equipo más caro del mundo. Ni el Chelsea, ni el Manchester United, ninguno de ellos valía la cantidad que ahora venden. La mercadotecnia consume al fútbol. El romanticismo ya lo estamos hablando nosotros los comentaristas cuando vemos los partidos, cuando lo analizamos éticamente, pero es obvio que el dinero mueve muchísimas masas y ellos van a seguir queriendo ser los clubes más poderosos del mundo. ¿Lo están haciendo mal? Sí, claro. Y al final de cuentas se lo van a... Ya hoy hubo manifestaciones afuera de Liverpool diciendo que eso no se vale porque a pesar de todo la afición cree que la UEFA y la FIFA sí van a hacer algo y van a hacer algo. Esto no se va a acabar pronto, bien lo dice Fernando, pero creo que esta semana va a haber una decisión muy unilateral que va a cambiar el fútbol como lo conocemos. Así, yo lo veo así. El fútbol como lo conocemos, como lo consumimos, como lo vemos, va a cambiar. Si no es que ya cambió, obviamente, si no estaríamos dando esta discusión, ¿verdad? Iván, yo no sé si ya te sigo en Twitter, pero dime por favor cómo estás porque quiero ser tu amiga. Arroba el desconocido, no es tan difícil. Ahí está, ahí está. Te quiero seguir ahora mismo, pero terminando el programa ahí te voy a seguir, soy tu fan. Bueno, No, no, no. Por eso vino. No, gracias, Ali, gracias. Para acrecentar el club de fans. Ahora, Fer, ya precisamente para redondear, de igual forma coincides con Iván en que se van a venir las consecuencias de parte tanto de UEFA como de FIFA, podríamos estar a la puerta ya de quizás un Mundial 2022 sin figuras como Messi, Cristiano, Suárez, también otros que igual ahorita se me escapan Ramos de parte del Madrid. Todos. Espérate, Juan, antes del Mundial la Eurocopa que viene en junio, la Eurocopa también. Y me imagino que la Euro sin Cristiano, la Eurocopa sin Cristiano para defender el título, o sea. Sí, es que este es un perder, perder, más que ganar, ganar, es un perder, perder, y es un perder, perder de todos. Vuelvo a lo mismo y les daba los ingresos que generan estos clubes en temas de UEFA, en temas de que, o sea, al final creo que las amenazas no es el, no es la manera ni es la vía para lograr una conciliación porque creo que al final de cuentas se tienen que sentar a negociar y tienen que tener la cabeza fría porque si no los clubes se van a ir por sobre la UEFA y eso es algo que la UEFA ha permitido, tan simple y sencillo como eso, que en administraciones pasadas fue creciendo y que prácticamente Alexander Seferin lo único que está haciendo es tratando de poner y tratar de cuidar el changarro con uñas y dientes. Ojo, que creo que está mal, sí creo que está mal, creo que no son las maneras de hacerlo, consecuencias va a haber, sí, esas, llegar a ese extremo creo que todavía no, o sea, el viernes sí va a haber esta junta para ver qué se va a hacer, legalmente no hay nada estipulado al menos para Champions League en estas semifinales, no se podría, pero quién sabe para proyectos a futuro, desconozco el marco legal de manera completa, también esa es una realidad, pero bueno, hay que ver pero es que es más por derechos, no los desafilian, no se están yendo por, no por el hecho de que, porque están incumpliendo un reglamento, al final de cuentas la UEFA tiene un reglamento interno, el cual dicta que si la federación, si la UEFA les dice que tienen que irse, se tienen que ir, pero como están firmando un contrato televisivo el cual exige que ciertos equipos llegando a una semifinal estén ahí, tienen que estar ahí porque si no es una demanda de miles de millones de dólares, pero si fuera por ellos, mañana el PSG estaría levantando su campeón, el campeón con corona, increíble eso. Y esto es algo que digo que es lo que vuelve más atractivo, o sea, al final de cuentas partidos contra el Eibar, partidos contra el Getafe, partidos contra el Hoffenheim que le acabó ganando los dos duelos al Bayern Múnich, cabe destacar, partidos de ese tipo son los que pueden sostener y volver atractivos los partidos a nivel internacional y europeo, o sea, eso sí lo creo y eso es algo que comentaba, pero también sé que las audiencias y vuelvo a lo mismo de estas audiencias, de estas masas, sí ha habido un decaimiento, sí ha habido una pérdida del interés y por estos derechos que se pagan mucho, muchas televisoras, grandes televisoras, pues han tenido que recurrir a que se bajen un poco por lo mismo de que pues no han logrado los estimados o lo que pretendían hacer y eso también es una realidad, nosotros lo vemos, Alex lo ve todos los días, el mismo Iván, nosotros, o sea, también es una lucha constante en la que estamos por contenido, deja tú la esencia del fútbol que lo analizamos, opinamos, debatimos, estemos a favor o no, pero en este sentido también creo que esa es una pelea y esa es una batalla, ya no solo es por ver la televisión, ya es una batalla con las grandes empresas de creación de contenido. claro, oye Alex, antes de que pasemos otro tema, se me andaba olvidando, yo no sé si tú ya habrás escuchado, pero yo por lo menos no, hasta el momento declaraciones de los jugadores, de los equipos que están inmiscuidos ya en este, en este certamen, porque yo no escucho, por ejemplo, que diga Messi, que diga Ramos, que diga Cristiano, cuando les, ya les plantean la posibilidad de que sabes qué, no vas a ir a Eurocopa, ya no digamos la Champions, ya no vas a ir a Eurocopa, ya no vas a ir a Copa América, ya no vas a ir a Mundial, o sea, al final de cuentas, este, es cierto, ya hablo Florentino, ya hablamos de este, todos los periodistas, pero los jugadores, los realmente que van a estar inmiscuidos y los que pueden ser finalmente afectados, hasta el momento yo no he escuchado la postura de los que estén dentro, incluso jugadores, sí, que no van a estar, los jugadores de Leeds United, que eso sí, ya salieron. Ander Herrera. Pero de los que están inmiscuidos, yo no he escuchado, ¿eh? Solamente creo que de Liverpool, ¿no? Sí, escuché yo. Bueno, Milner dijo que no estaba de acuerdo, Klopp también dijo, Ander Herrera, del United al PSG, hazme el condenado favor, no también. No, o sea, me queda claro que de los que no están, obviamente, pues es lógico que se expresen, ¿no? Pues incluso hay algunos que han dicho, ¿no? Hasta se han hecho bromas ahí los community managers de los equipos que no están, este, involucrados, ¿no? Entonces, y algunos entrenadores, como por ejemplo, sí, Jurgen Klopp, ya lo comentó, que él sí está adentro de su equipo, Marcelo Bielsa también criticó bastante fuerte ese tema de Leeds, pero no ha habido otro comentario, ¿por qué? Porque están esperando justamente lo que hace rato comentaba Iván, lo del viernes, lo que se vaya a mencionar el viernes, porque por ejemplo, hace rato incluso también les decía yo acá en la redacción del diario, ¿no? Les decía yo, bueno, y FIPRO, ¿no? O sea, es un sindicato muy poderoso y muy importante, o sea, yo en ese aspecto sí podría tener a lo mejor un tema de debate, porque finalmente la Superliga, con todo respeto, así sean muy enormes futbolísticamente, Cristiano, Messi, Ramos, no llegó Florentino y Laporte y todos ellos y le fueron a preguntar, ¿eh? O sea, ni les preguntaron tal cual como dijo Jurgen Klopp, nosotros ni enterados estábamos, ¿no? O sea, porque además, bueno, van a decir ¿por qué le tenemos que preguntar? Son nuestros empleados, ¿no? Pero finalmente, o sea, por muy gatos de angora que sean, ellos así los ven, ¿no? Entonces, no les van a preguntar si les parece o no, pero en el momento, pues finalmente nada más es una amenaza, si esa amenaza la llevan a instancias de que sí digan, ¿saben qué? Ok, pues entonces nada de Cristiano en la Eurocopa, me canso que habla, ¿eh? O sea, no veo yo a Cristiano Ronaldo fuera de la Eurocopa donde van a defender el título y que además es quizá su último torneo de alto nivel porque pues a lo mejor va a llegar a Qatar, bueno, pero lo que dice Alex es súper interesante, o sea, sí, no han tocado el tema sindical porque el problema del tema sindical ha llevado incluso a huelgas de jugadores en España y nada más por nimiedad así como me cambiaron el horario, ahora imagínense esto y por último nada más qué chistosos son también estos clubes que dijeron no, pues vamos a ir a la Superliga y bla, 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 pero además queremos jugar en la Liga y además queremos jugar en la Champions League las dos porque no nos va a pasar nada, van a ver cómo no nos va a pasar nada, entonces qué chistoso no quieren repartirse no solo el pastel sino además agarrar las migajas de lo que quieren se tocan es fácil sí, o sea quieren todo y además se quieren repartir el pastel y quedarse con todas las rebanadotas o sea dejarle más bien las migajas dejárselas a los demás así tú agárrate ahí las migajitas Sevilla tú agárratelas ahí también Everton y Wolverhampton y esos equipos nosotros nos quedamos con las tajadotas y es que el tema es muy diferente por ejemplo esto ocurriera acá en el fútbol mexicano bueno sabemos que la asociación de futbolistas es una broma es un manchiste Alex estamos viendo quién va a entrar en repechaje en el lugar 12 exactamente el tanto de caballeros 2.0 va a entrar ahí lo primerito así estamos viendo que ahorita solamente hay un equipo bueno no creo que ni matemáticamente todavía ni el Necax está eliminado pero acá lo que vamos a terminar haciendo porque hace rato me comentaban que si la Liga MX iba a dar iban a clasificar los 16 primeros y le digo no pues mejor pongan una re una re repesca entre los últimos cuatro y entonces así clasifican los 18 o sea podrían hacerlo ¿no? o sea no les des idea no no dejémoslo ahí ¿no? entonces sí pero el sindicato de FIPRO no es como se menciona o sea no es una broma y debería de ir en serio y por eso ahorita son puras amenazas ya cuando se llegue y el viernes por ejemplo si se da un manotazo y se comenta algo así no bueno seguramente va a haber reacciones de todo tipo porque además pues sí un futbolista no lo avaló ¿no? eso sí es igual aquí y en China ¿no? un futbolista es la materia prima y obviamente pues es importante pero no es el que decide son trabajadores a fin de cuentas son trabajadores y tienen un este un contrato y tienen derechos así es y tienen un derecho laboral que acá en México es correcto la asociación del jugador sirva para nada y para lo mismo solo para el nombre pero allá sí sí pero allá sí se va a ser un invitado y que Fiorentino no les venda el cuento de que vamos a preguntarle a los aficionados porque yo creo que no ha visto las redes sociales y cómo está la división sí totalmente de acuerdo ahora Iván ve el lado positivo y no van estos jugadores al mundial ahora sí se llega el quinto partido ahora sí México la va a ser Gary tuve ese sueño otra vez en la noche sí ya lo sé ahora este también es un tema importante Ana bueno Ana digo estamos en el día 2 muchachos y miren ya cómo estamos ha sido muy ha sido muy largo de estos días el tema de que es como ok está bien estos clubes van a jugar su competencia europea aparte no es lo que pretenden es lo que ya dijeron es lo que dicen pues entonces que los otros clubes dicen pues que se vayan que ya no compitan y así ya tienen más posibilidades clubes como la Real Sociedad como el Athletic Club de Bilbao como el Leicester como el mismo este Wolverhampton de ser campeones de competir y ganar en Champions pero tampoco eso les conmigo hoy en la junta en la junta de serie A de hoy Atalanta y Roma ya les dijeron se van y se van o sea yo ya no los quiero ver en esta junta porque ahora gran parte ahora los equipos gran parte de sus modelos porque también hay que recordar que gran parte de sus modelos son imitados de estos grandes clubes y sus ingresos muchos se derivan de estos grandes clubes o sea al final de cuentas es algo que tienen que solventar si se toma esa decisión o sea la Atalanta no llegó a ser esta Atalanta por obra de la casualidad díganle al empresario del grupo Inditex que está atrás de ellos igual el Tottenham el Tottenham el Tottenham o sea estos son los modelos el Leicester mismo que tampoco fue o sea sí fue la solicita pero también tuvo un gran apoyo monetario cuando fue campeón el Napoli con De Laurentiis tampoco es como que este entregar a tres pesos porque no hoy el Inter se va pero ya está sobrevendido o sea ya se volvió a vender ya estaba vendido hacia el coreano y ahora viene ¿cómo se llama? otra empresa que fue la que le cambié el logotipo entonces hay muchas cosas son muchas cosas que bueno al final de cuentas pues también hay que Diego nada más es tener como en consideración vuelvo a lo mismo es día dos así que todavía queda un ratito por delante este incendio no se va a apagar rápido espera esta historia continúa hasta mañana la verdad mi estimado Juan este programa sale hasta mañana y siempre contemplen esto la información que sabemos que se va generando que de pronto un periodista suelta las televisoras pero lo que hay tras bambalinas las cosas que realmente nadie sabe nadie supo y nadie sabrá que no pasan que uno se imagina su pony que de pronto le dábamos al clavo entre que suponemos eso también considerenlo porque todo eso va a salir tarde o temprano a lo mejor pues nunca pero finalmente yo creo que si hay muchas cosas que no sabemos o sea que están pasando arriba y no sabemos quien sabe quien quite que imagínense en un caso muy loco y supongamos que la Champions también tiene que ver con esto o sea así de loco cosas que realmente no sabemos hoy lo estamos hablando aquí en México pero en Europa están al 24% o sea están todos locos en todas las redacciones en todas las televisoras supongo que en todos los clubes del mundo están así de qué va a pasar con pros y contras a final de cuentas podemos entenderlo hay dos vías está la vía de se salen con la suya los ricos va a pasar esto y nadie los va a frenar no se salen con la suya y podríamos ver que la FIFA podría disolverse en cierto sentido incluso empezar a pensar que pueden haber dos que tres o hasta cien federaciones de fútbol autónomas y eso no les no seas fatalista Iván no seas fatalista por Dios te gusta el caos ya lo sé el único que está contando billetes ahorita es Fiorentino el único que está contando billetes y que está diciendo esto es mío mira el mundo está ardiendo y él contando dinero quiere ver al mundo a ver lo impactante de la noticia también ayer es que ya me imagino pobres redacciones porque la dieron a conocer o sea la mañana se habló a la medianoche porque obviamente el New York Times lo sacó y obviamente pero a las 5 de la tarde de aquí o sea medianoche sale la información o sea es como si acá es típico de acá eso sí antes de que saquen su comunicado les voy a poner las cosas en claro de cómo está la situación y ya después sacaron el comunicado que pum o sea lo reafirmó todo pero bueno pero está bien a veces agradece de tener nota porque de pronto no sabes ni qué ya te pones a hablar de una América Azul cuando hay cosas más importantes y vamos a hablar de las chivas se ponen a hablar de las chivas por ejemplo entonces porque tienes que rascar de todos lados entonces cuando ya tienes nota es como gracias trabajo ajá como la ranita René que está así así sin nada y como bien lo dijeron esta historia continuará ya lo estaremos analizando precisamente seguramente muchas más emisiones lo que vaya saliendo precisamente lo el día viernes que es día trascendental y las consecuencias las secuelas que se van a venir evidentemente surgiendo día con día pero bueno ya prácticamente se nos acabó el tiempo simplemente vamos a dar pronósticos de lo que será la penúltima fecha de la fase regular del Guardianes 2021 de Liga MX porque pues aquí también este es un mundo aparte aquí en México y bueno evidentemente que se caiga el mundo a pedazos no importa es que si hablamos del Monterrey Pachuca nos llevamos otra hora cada día lo juro que sí es otra hora a ver Iván ese penal no bueno ya lo puse yo o sea la Liga MX se supera cada día más en lo más en el partido más random de la historia quieren hacer el partido más random de la historia aquí la Liga MX todo el tiempo casi 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 lo logramos y semana a semana también todos los árbitros se pelean por ver quién es el peor creo del certamen entonces ahí vamos así es que Superliga supera eso no 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 y ya no lo dijimos pero así como ya se armó el circo allá a lo mejor aquí al rato también otra vez con la unión MLS Liga MX y bueno este ya ya para el mejor para otro día la Superliga júralo Juan si prospera es un hecho a ver si es ahora Ali te pregunto Puebla contra Puma híjole empate empate Alex ya le empieza a querer a la franja Juan yo creo que la franja va a ganar ok Iván como siempre el Club Universidad Nacional Autónoma de México va a sacar los tres puntos como no no te iba a preguntar a quién le vas ni modo ni modo ya se va ahí va un follow ya bloquear eliminar mandar sicario oye Iván ya nos van a convocar a Ormeño a Perú si que bueno aquí no lo quisimos o sea aquí no les gustan las formas y los modos de un goleador entonces que se vaya pero espero que le vaya muy bien ya no todo doblete chicharito Iván ya no todo doblete chicharito ya ya después de dejar a las malas costumbres digo a las malas compañías todo está perfecto ya le crees muy bien Fer híjole me voy por el empate pero inclusive hasta se pueden quedar como el perro de las dos tortas o sea ni con uno ni con otro ni con nadie como te lavas las manos Fer no vamos con Puebla siguiente compromiso solos de Tijuana frente a Nekats a Ali solos ahí con su nuevo mandamás efectivamente Alex sí debuta con Victoria Siboldi solos Iván qué poca fe le tienen a mi memo Vázquez en fin este solos solos qué poca fe le tienen pero yo también voy con Siboldi con arroba los Siboldi oye Alex es que sí está en Twitter Alex te gustó la llegada de Siboldi a la frontera pues lo genial es que ya platicaba hace rato con mi corresponsal este Juan última fecha solos viene aquí a la capital contra Cruz Azul o sea el morbo a todo lo que da en esa última fecha veamos en esa no va a haber llamadas sospechosas no te preocupes no pasa nada los ex ver con el cholaje vamos solos también Mazatlán contra León Ali este espera qué es un Mazatlán no León León Alex empate Juan Iván se rompe el récord de cuántas veces se va a ir al bar en ese partido pero yo creo que Pedro que León Fer la fiera vamos con León también el sábado Cruz Azul contra San Luis Ali creo que Cruz Azul viene agrandado y creo que está aferrado al liderato entonces bueno ya nadie lo va a bajar de ahí entonces Cruz Azul oye Ali te decepcionó el América Cruz Azul no 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 creo que fue un partido digno del primero contra el segundo cada quien hizo lo propio y bueno no le fíjate que es curioso que por ahí uno de Cruz Azul decía se burlaba de que el americanista que eso que el otro entonces casi 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 dice la Cruz Azul León está un poco complicado ahí que uno de Cruz Azul pueda como que burlarse esa parte pero creo que América ya era puro orgullo la verdad creo que un partido llamativo de por sí pero no se jugaba nada interesante más que el ego el orgullo y creo que cada quien hizo lo propio me gustó la verdad un empate creo que fue justo ok Alex Cruz Azul contra Solos perdón contra San Luis sí yo creo que ya después de que le cortaron su racha a Cruz Azul como era de esperarse yo creo que retomará por ser el Atlético de San Luis Cruz Azul Iván Cruz Azul no voy a decir más empate con la máquina cómo no clásico tapatío Ali Atlas contra las Chivas híjole 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 voy a decir híjole Atlas yo diría lo mismo pero como que tus zorros cuando ven a las Chivas no sé qué les pasa a mi estimado Juan entonces tampoco veo triunfo de las Chivas pero un empate Iván voy a ir con tus zorros Juanito voy a ir con tus zorros yo pienso que va a haber muy poca afición como para que se salten a la cancha así que no te preocupes no pasa nada me alegro me alegro voy con Atlas Juanito con los rojinegros toda la vida clásico regio Ali Tigres contra Monterrey híjole ese va a estar buenísimo creo que va a ser el partido de la jornada y voy Monterrey álgame ok Alex híjole Tigres anda ahí con muchas dificultades Monterrey ha venido a la baja en las últimas fechas empate Iván no Monterrey no Tigres lo que vimos el fin de semana o sea no Guiñac no anda Carlos González nada más me lo mosquearon bien feo entonces no pero vas a ver que contra Monterrey se va a agrandar y se va a jugar el tipo de yo creo yo creo Iván Punes Mori Punes Mori tampoco es que ande de vena no bueno ayer ayer dijo no que nos íbamos al medio tiempo y se fue con el balón ahora sí que voló el balón como buen niño chiquito así frum vámonos sí sí Fer voy con rayados Tigres solo tiene ahí a Carlos González y a León Fernández de aparador nada más no hay más cuando ya los demás no quieren jugar ellos entran y resuelven el partido exactamente ah pues vamos con Tigres para que haya algo de contra Toluca contra el América Ali ay por Dios obviamente que el América que es un Toluca América va a ganar y es más te voy a dar el marcador ¿va? muy bien sí sí 3-1 vámonos muy bien ya lo anotamos y si hay alguien del Toluca que quiera apostar conmigo sin problemas me gustan los valientes así es que estoy abierta a propósito 3-1 ahorita sí serían muy valientes para cómo está Toluca pero es creer en su equipo quita que América llegue súper relajado eso también puede ser con todo respeto le voy a decir a Ali como le comentó ella a Iván al enterarse le vas a la América Ali no puede ser sí estoy 100% americanista creo que también en América en Toluca eso estás a mi lado entonces el gran problema el gran problema del Toluca es que ya ya se cayó fue solamente como flor de un día y se acabó y el América está muy consistente entonces el América no veo por dónde vaya el Toluca ni porque son locales Fer América sí América el domingo Querétaro contra Juárez Ali Querétaro mira no se lo pensó Alex igualmente Juan Querétaro Iván me voy a tomar una pastilla para el dolor de cabeza de ese partido Querétaro Fer voy con Gallos Querétaro también y el partido que cierra la fecha número 16 Pachuca Santos Ali Santos Alex buen partido sin duda porque el Pachuca logró el triunfo vital empate Iván no Santos y eso que tiene el suplente el suplente el suplente pero Santos Santos están haciendo maravillas malabares y otras cosas ahí por vamos con un empate para terminar Ali ¿cuál es el partido que más llama tu atención de esta fecha 16? bueno por puro trámite el del América Toluca pero también no solo porque es un americanista sino también me llama la atención qué va a hacer si Boldi si va a bajar la guardia o si va también salir con todo y aprovechar sumar más unidades eso también me da mucha curiosidad y por supuesto el clásico rey ok Alex ¿con qué partido te quedas de esta jornada? pues curiosamente pese a tener dos clásicos como el Atlas las Chivas y el Tigres Monterrey la verdad creo que me quedo con el que arranca la jornada ese Puebla Pumas va a estar va a ser así hasta me lo imagino cardíaco es que la verdad o sea el sábado dio una demostración el Puebla de lo que se puede hacer la verdad o sea jugó muy bien contra el Atlético de San Luis entonces creo que puede ser un partido de goles interesante abierto esperemos que así sea con ese me quedo Puebla Pumas dinero inspirado Iván ¿con qué partido te quedas? por dos con Alex por dos este sí obviamente el Puebla el Puebla Pumas tiene ese sabor porque Pumas necesita los tres puntos o sea no tiene de otra ya no hay más y después viene el partido contra el América que obviamente va a estar muy complicado entonces es hoy por hoy además podría ser un no es por nada pero creo que Pumas merecía merecía un poquito más en el partido del domingo ante Tigres la verdad es que yo tampoco lo vi ya tan mal como en las últimas jornadas y yo creo que el segundo podría ser el Pachuca Santos porque también se están jugando mucho sobre todo el Pachuca se está jugando el boleto entonces en su momento los clásicos van a estar bien pero igual el Guadalajara contra el Atlas nada más sería como qué tan mal realmente estaba Juárez para que para que Guadalajara hiciera eso y el Atlas seguir creyendo en lo que en lo que hace Coca y en el clásico Regio pues igual no sé creo que el Tuca seguirá siendo un necio y seguiremos viendo chispazos de Leo Fernández porque a pesar de ser el mejor y se nota que es hoy el mejor jugador de Tigres no lo va a poner oye Iván el Puebla es el Pumas de la temporada pasada así en cuanto a sorpresa eso se lo preguntaron a Lilini en la conferencia sorpresa exactamente te lo pregunto a ti yo creo que no aunque el espíritu que tiene porque yo creo que tiene un poquito de más calidad futbolística el Puebla que el Pumas de la temporada pasada y mira para que lo diga yo creo que tienen un poquito o sea lo que le faltaba a Pumas de técnica le sobraba de muchas ganas y hoy vemos al conjunto del Arcamón que es yo creo que mucho mejor en ese sentido de técnica táctica tiene jugadores yo creo que un poco más rápidos con un poco de más sentido entonces ojo que creo yo que sería el único que le podría hacer un buen partido a Cruz Azul un buen partido a la América de los que están ya clasificados un buen partido a Santos o sea de los que sí necesitaríamos ver bien en la liguilla si no es que le paran el ritmo por esta semana de repechaje que mal semana de repechaje así es Fer ¿tú con qué juego te quedas? me voy con el Pachuca-Santos creo que va a ser un partido bastante interesante por la necesidad de Tuzos y Santos que bueno quiere seguir manteniéndose en parte alta por supuesto te estás peleando por Funes Mori ahí está el Mudo Aguirre de verdad ahí está el Mudo Aguirre lo está haciendo bien y Santiago Muñoz lo voltean a ver Santiago Muñoz sí no son del estilo no son del estilo ahí está Acevedo en Santos y tampoco nadie lo pela ya te dije que el Tata dice quiero al portero Greñudito y entonces llaman Ochoa no ese no era muy bien pero bueno chicos ya se nos acabó el tiempo de verdad muchísimas gracias por habernos acompañado en una emisión más y la verdad esperemos que nos acompañen de nueva cuenta próximamente porque fue bastante agradable Ali de verdad muchas 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 gracias muchas gracias ha sido un gusto para mí estar con ustedes Juan Fer y conocer a Iván y también tener el gusto de platicar y conocer con Alejandro de verdad mucho gusto y espero que podamos reunirnos aquí virtualmente en alguna otra ocasión sobre todo con la información que se seguirá procesando respecto a la Superliga estaría bastante interesante ver esta continuación o darle esta continuidad sobre todo que conozco ya su postura y sus comentarios pues me despido síganme en redes sociales les puedo decir mis redes para que me sigan por ahí sí claro gracias por el espacio arroba Ali Huidobro en Instagram y Twitter y bueno también en Facebook soy Ali Huidobro los saludo desde el Caribe Mexicano nos vemos y escuchamos a la próxima adiós Alejandro de verdad muchísimas gracias muchas gracias Juan un gusto como siempre estar contigo obviamente con Fer con Ali y con Iván también ya hemos estado otras ocasiones a Ali no la conocía un gusto hasta allá hasta Cancún hasta el Caribe un saludo y me da mucho gusto también ahí estaremos ahí te seguiré Ali ahí para cuando me veas ahí también igualmente y pues sí estar aquí para platicando de lo que tanto nos apasiona hoy nos comió más el fútbol internacional pero creo que valía la pena porque todavía se va a hablar bastante de este tema como bien lo menciona Ali entonces pues a seguir y ya viene la recta final de la Liga MX de lo que finalmente es lo que nos da la pasión por estos lares y pues veamos esperemos que se ponga interesante muchas gracias gracias a todos y aquí nos seguimos viendo y escuchando Iván Ruiz como siempre un placer que nos acompañes muchísimas gracias nada cuenta Juanito Fernando Alejandro y por supuesto Ali que muchísimo gusto de verdad un placer platicar contigo va de verdad va a ser un dramón y quien se pierda tenemos que estar en primera fila para ver este dramón de verdad que ni la rosa de Guadalupe se va a poner tan buena como se va a ver en estos próximos días pero eso sí les puedo decir el fútbol va a cambiar de una manera muy drástica pase lo que pase el viernes próximo sí ya salió la competencia en la serie de Luis Miguel Iván o sea ahorita va a estar con todo mi novela mi novela es cierto ya no Fernando Rodríguez vámonos esa es la serie de Luis Miguel o a la de Frida Sofía nada más nada más estamos sufriendo nada más vamos llorando de una tras otra santo Dios qué cosa Fernando Rodríguez vámonos vámonos Juan por supuesto agradecerle a Alex Iván saben que siempre es un gusto poder charlar con ustedes poder compartir ahí nos estamos viendo y escuchando la siguiente semana y pues disfruten disfruten lo más que puedan muchísimas gracias chicos les mandamos un enorme abrazo hasta la próxima